Música 3, 2, 1, acción Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos aquí a League of Legends Para agregar nuestros primer Riot Points Que bueno, hace rato les publico un video Bueno, según suba este video Porque no se cuanto vaya a pesar Pero bueno, pues aquí LOL, abuelo 3000 esta conectado Este wey ya ni se conectaba Es chido jugando a ese wey Y aquí tenemos a Víctor que subí recientemente un video de League of Legends Este, esta jugando Con H Muy bien Bueno y los demás pues X Vamos a hacer lo que tenemos que hacer señores Vamos a Aquí según es esto, no he tallado el código ¿Con qué lo tallarín? ¿Con qué lo tallarín? Ok, a ver Espérenme tantito Voy a tallar el pinche código este Ay wey, es un pinche código bien largo Eh, yo decía Nah mames wey Está bien en corto Si eh, tiene letras Y números Y era comprar RP Para agregar nuestros Riot Points De la tarjetita Vale Eh, y luego creo que era en prepagadas Espérenme Tarjetas prepagadas Ok, es esta Está aquí Esta opción Y el código se agrega aquí Lo que no sé es que si se agregue Como debe de estar que aquí está en mayúsculas Sería B, H, NM, 8, 4, 6, 7 A ver, B, H, NM, B, H, NM, 84, 6, 7, 6, 5 Ok, 7, 4, ok, 34 Muy bien, enviamos Y ahí tenemos nuestros Riot Points Que vean que son 2,500 Bastante, bastante hermoso Regresar a la tienda Ahora, vamos Miren, se agregaron automáticamente Mis Riot Points, señores Ah, que belleza Estas tentaciones me hacen llorar Que puterías A ver Podríamos comprar un campeón Yo quiero a pinche Braum No sé, tengo 4,000 y tantos Pero eso lo voy a comprar con PI Ok Ese sí lo voy a comprar con PI Vamos a ver los aspectitos Miren, el de Darius Pero sí está caro Vale ver Ay, 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 ay No sé por qué yo confundo este skin de H Con el skin de Miss Fortune Ay, el de Velcos No sean mamones Me encanta Velcos Este está 900 y tantos Es que es lo que les digo O sea Por ejemplo Así yo quisiera ponerle Pues estos son de mis campeones Así yo quisiera ponerle De Maestro Yi Que cuesta 520 Que está súper barato Se me va a antojar Ponerle a otro Y así se me va a ir gastando Mis Riot Points Y eso no está chido Maestro Yi Miren, no ¿Por qué no? No soy muy apegado a Maestro Yi Es muy chido Es un asesino muy cabrón Pero no No soy muy apegado Miren el de Blitzcrank No seas mamón A ver Déjenme checar Por ejemplo Los skins El skin de De este pendejo No sé si se pueda Ver así Cuánto cuesta el skin No Más bien ahí me está cobrando El wey Pero debe estar como En 900 y tantos Aspectos ya vimos Vamos a ver Las centinelas Este sí me gustaría muchísimo La cuestión es que yo no sé Por ejemplo Si son para siempre o no Los aspectos para sentinelas Son una opción personalizada Que te permite cambiar El aspecto a tus sentinelas De sigilo Y tus sentinelas de visión Los aspectos para sentinelas Funcionan igual que Los sentinelas de sigilo Y los sentinelas de visión Pero cuentan Con sus propios efectos visuales Y sonoros Ay wey Y sus propias animaciones Órale que chingón Ese donde está el mouse Ese es el que quiero Usa las casillas Para elegir Que aspectos para sentinela Deseas mostrar En el juego Al colocar sentinelas Miren Este está de poca su madre Porque es el Caballero finísimo Poro señor Ay wey Este también me gusta El sentinela meca El blindado El este Linterna de la serpiente También está bonito Pero me gustaría más Tener un sentinela De estos Son 640 menos O sea me quedarían 2000 Esto de plano Me lo voy a comprar Me encantan Los poros Ustedes deberían Ya de saberlo Como juego Como subo diario League of Legends Ustedes ya lo saben Verdad Ya me han dicho Antes Que si me la mamo ¿Cuál me compro? Miren Es que este es como El original Este no tiene precio La neta Está poca madre Si me gustaría Comprarme este Sentinela Finísimo Caballero Poro Yo creo que el poro Normal Oye es que Está cabrón decidido Una vez que ya Uno tiene dinero Se me hace más difícil Y también quiero estos Por ejemplo ¿No? Tenemos lo que son Las runas Ah Y ahorita que me acordaba Miren Por ejemplo esto Página de runas Ay no mames 7 páginas de runas No Está pasado de lanza Esto también estaría Chido lo de los aumentos Pero esto ya sería Más en el futuro Esto está ahorita En X ¿No? Podemos tener Todo el paquete adorable De los poros Por mil Riot points Eso estaría Poca madre ¿Cuánto? A ver Son 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 500 Mil O Este es descuento Por ejemplo Son 5 Y son de 250 A ver Vamos a ver Si tiene nada No Icons Son de 250 Son 500 Mil 1250 Ahí por ejemplo Ese paquete Está poca madre Porque Te quitan 250 Yo creo que Este estaría muy bien ¿No? Estos son de skins Pero hay campeones Que no tengo Digo Todos No los tengo Uy wey 8300 Mutha madre Estos te dan campeones Por ejemplo También están muy muy bien Paquete campeones A ver Es que algunos Ya los traigo O sea Este no está tan chido No me agrada Este pues es el paquete básico Y cuesta 530 Está poca madre Ya tengo 2 Es que Hay Por ejemplo Ustedes saben que yo Con muchos No sé jugar Timo Vamos a comprarnos El paquete adorable Que yo creo que Esto es una ganga La neta Está bastante padre Entonces vamos A desbloquear Y sería esto Objeto desbloqueado Le ponemos listo Ya lo tenemos Y obviamente Ah huevo No no Este yo ya lo he visto Este ya lo he visto Y este ya lo he visto El que sería Este y este Jamás los he visto En mi puta vida Ah que bonito Y se supone Que cuando estás jugando En esto Lo que está ahorita Del rey poro O esta madre Te dan los Los Este Como se llama Lo que serían Los poros Según este skin Que mamón Ahora vámonos A ver Que es esto de cuenta No Esto es para cambiar De región Códigos Esto yo no sé Esto supongo Que es lo mismo Que la tarjeta Es para que no te pierdas Las compras Pues bueno Ya sabemos que vienen Ahora Este Había otra cosa Los sentinelas ¿No? Aspectos Ahorita ni me los voy a comprar La neta Porque pues como les digo Se me van a tocar Uno y otro Y la chingada Y pues no va a estar chido Que nada más le ponga Skin a uno solo Eso ya lo veremos Mucho después Para ponerles Por lo menos Unos tres skins ¿No? Diferentes Bueno Una skin Por cada mono Digamos Es que no sé Tengo como ocho Campeones Entonces pues Hasta ahí lo dejamos Sentinela ¿Cuál me compraré? El original Este jamás lo he visto En mi vida ¿Qué pedo con esto? Está bien feo Tenemos el meca El meca está bien Bien futurista Está bien bonito Yo creo que voy a comprarme Sentinela Finísimo Caballero puro Y ya después Con tiempo Me compraré el normal ¿No? Vamos a comprarnos Este yolo ¿Qué pedo? ¿No ojalá? Ah ya sé Le pica el mouse ¿No? ¿Por qué no me deja? Ok No me deja hacer nada Espérenme Seguramente Ya se trabó Ahí está Se traba la tienda Tiene bug Ok Ahora sí Ah weee Y me quedan Mil varitos todavía Banda ¿Qué chingonería? Usar sentineles predeterminados ¿Esto qué pedo? ¿Y cómo lo saco? O sea ¿Se ven ya después Cuando juegue o qué? Ah miren Que bonito No mames Tropedo Supongo Que vienen Por aquí No A ver Miren Aquí está el sentinela Normal Pero es que no sé Cómo se agregue Sentinela Supongo que Ahí no Le pico Pero no pasa Bueno X Yo creo que ya sale Directamente Esperemos que no sea De esa durabilidad Esa que En 10 partidas Se te quita tu sentinela Por pendejo Eso estaría culero Ahora tenemos 1010 Eso lo vamos a guardar Para regalar A los de nuestro clan Ahorita no están conectados Típico Ellos se conectan ya bien tarde Y uno de ellos Empieza con B Que es este wey Y podríamos aquí Desbloquear un aspecto misterioso Por un amigo Miren A este wey Que acabo de seleccionar Me gustaría más Darle un aspecto misterioso Siento que lo valoraría Mucho más Desbloquear iconos para Comprar el WP Desbloquear un campeón misterioso Aspecto Un aspecto A ver Cómo funciona esto Jamás Au Mira Y es lo que valen wey Timo El elfo feliz Estos son Los campeones Que tiene mi amigo Me gustaría darle este O esta O este Hay un chingo Ah se compió Irelia eh A huevo Maestro Gino No 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 Miren Super Timo Se me hace que se le encantaría Y este Había otro de ese Pendejo De Panteón Si tiene bastantes Campeoncitos Este cabrón eh También se compró Así un pinche copión Ja ja Pinche copión A ver Que más hay Desbloquear sentinela Pero no iba a desbloquear Una página de runas Para un amigo Desbloquear un campeón Para un amigo Desbloquear un aspecto misterioso Con un valor De 900 Ok Bueno pues Ya vimos Cómo hay que hacerle Es fácil Realmente Sería nada más Ahora si que Tendría yo que hablar Con ellos O decirles Mira ya viste Mis nuevos iconos De invocador Están super mamones Y la chingada ¿Cuál te gusta? Así como sacándole La sopa Para ver que pedo ¿No? Pues bueno amigos Hasta aquí dejo este video Espero que les haya gustado Y ya próximamente Estaré subiendo League of Legends En Full HD Bueno en HD Por lo menos Para que puedan ver Lo que hace Estos iconos Y lo que sería Este El sentinela ¿No? Del caballero Finísimo Poro Este también está bien mamón Este es el Finísimo caballero Poro Poro Ay Qué bonito A huevo Pues bueno amigos Nos vemos en la próxima Chaito 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 Gracias.